Yo directamente ya vengo a pedir la renuncia del director de acá, del ENRE, de cual considero, de que no... consideramos los catamarqueños, yo creo, de que jamás nos representó, ¿no? Es un ente regulador entre las empresas y el Estado, y los usuarios, y jamás nos representó. Es más, pagamos la luz más cara de, creo que de América. Pagamos la luz... justo en la tierra del litio, ¿no? Donde tendríamos que tener todos un panel solar en cada techo, y pagar menos, pagamos mucho más que todas las otras provincias. Y, bueno, en particular, yo vengo porque el señor este, el director, me dijo de que... Bueno, yo vine a hacer un reclamo por el 2021. En el 2021 me cobraron las tarifas, como a todos, solamente que nosotros... Yo tengo un negocio específico, San Martín y Ayacucho, y es un lugar específico de colegio, legislatura, ANSES, todo el movimiento, y nosotros durante todo el 2021 no pudimos trabajar. Nos decían, sí, abrir las puertas. Y, es más, el Estado, el Presidente de la Nación salió públicamente a decir de que nos pedía de que abramos, de que ya iban a llegar ayuda, algún tipo de auxilio para el comerciante. Que jamás llegaron. Nosotros, mientras tanto, fuimos consumiendo una luz que no la hacíamos. No era redituable pagar. Pero nosotros esperábamos, ansiosos, esa ayuda. Jamás llegó esa ayuda. Bueno, la cuestión de que yo me fui adeudando de eso, endeudando, y vino... Vine acá, y me dijeron de que, bueno, que eso estábamos esperando una resolución, qué sé yo, para ver de qué manera continuaba y cómo me podían amortizar o algo, o perdonarme la deuda. Eso es lo que yo quería. Si no me dejaron trabajar, ¿por qué tenía que pagar? Pero no solamente que no vino nada favorable hacia mí, sino que ahora tengo que pagar un interés de 250 mil pesos por morosidad, por no haber pagado el 2021. O sea que no me llegó la solución, donde este señor me dijo, en la cara me lo dijo él, ningún empleado ni nada, él me lo dijo, de que esperemos una resolución, algún tipo de respuesta, que jamás llegó. ¿Cuál es la situación hoy? La situación es la que tengo que pagar algo que no lo puedo pagar. Esa es la situación, y vengo a pedir la renuncia, voy a ver si hago algún tipo de nota para que ponerme en la ribadavia en algo, si no me dan pelota ninguno, porque acá están todos prendidos, y pedir la renuncia formal de este señor que claramente no nos representa, ni a mí, ni a ningún catamarqueño.